¡Ah, güey! Pégase para acá. La banda de los carros locos. Digan, digan, digan. No, baches, el que te estaba disparando, Beto, ni se dio cuenta, lo atropellea el güey. ¡Qué puto asunto! Acá hay otro vehículo nuevo. ¡Mira! Espérate, espérate. ¡Llévense! ¡Mira! El menos puteado, llévense. Espérate, espérate, espérate. Vamos para acá, vamos para acá. Hay que avanzar con cuidado. Espacio, espacio, espacio. ¡Ay! Tengo arriba. Veo otro tractor. Mira, ¿qué es lo que me llevas? Que se que le llevas el grande. Yo consumiré en tu bar. Otro placas, otra se meten placas. El grande lleva tu bar. Me llevas el grande. Me llevas el grande. Tu caso, ¿no? El grandote. Que tu caso. ¡Ay, ay, ay, ay! Aca hay una tienda aca atrás. Estos perdiendo terreno. ¿Qué hacemos? ¿A pie o qué? La situación contra Arlo, que pedo Yo creo que lo sé ¡A la vuelta! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Oyense! ¡Oyense!